Hoy nosotros tenemos la edad en la que ya muchos de nosotros tenemos hijos. Por tanto, cuando las abuelas nos devolvieron nuestra identidad, también esa identidad se la hemos podido hacer heredar a nuestros hijos. Y ese es el valor tan especial que tiene esta lucha. Las tres generaciones, porque ellas empezaron buscando a sus hijos, ellos siguieron con sus nietos y hoy no solamente buscan a sus nietos, sino también buscan a sus vi nietos. Y para nosotros es emocionante poder compartir con ellas, compartir el afecto y el amor que nos brindan. Entrar a la casa de las abuelas para nosotros es encontrar la paz, hablar con ellas es tener tranquilidad, es estar en calma, es reposar el alma. Por eso el homenaje, el amor inmenso y las gratitudes enormes hacia las abuelas que nos dan todos los días un ejemplo. Fue a partir del 2003, con el cambio de la decisión política de avanzar sobre, no solo sobre la justicia, sino también sobre lo que significa la recuperación de la identidad de los nietos, nos ayudó a que este mensaje se difunda, nos abrió los canales para que podamos hacer que la agujera de las abuelas se transmita a través de los medios masivos. Y eso provocó un cambio sustancial, porque no es menor que la gran mayoría de los últimos nietos que han encontrado su identidad, son chicos que dudaron a través de las últimas campañas que hemos hecho. Un año más, un año más acompañando a las abuelas, y la verdad que en este año más la suerte de contar con dos nietos nuevos. Y la verdad que, bueno, nada, festejando que las abuelas están todas, que estamos con ellas y que seguimos buscando a los nietos. Y el compromiso es, como siempre, focalizar esa fuerza, porque, como dicen nuestras abuelas, ellas cada vez están más grandes, quieren, sueñan con abrazar a su nieto. Y la verdad que creemos que el compromiso es ese, que todos los nietos, todos los colaboradores de las abuelas, digamos, ajustar el trabajo y empezar a ver esos encuentros que tanto anhelan ellas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!